qué onda carnalitos espero que esté muy bien yo soy bilulio y andamos aquí en el call of duty advanced warfare en juego de armas puedes saber qué tal me va es la primera partida que estoy jugando de esta cosa ya tiene rato que no juego call of duty así que hay que rayos con esa cosa eso que por dios es la primerita vez que juego call of duty desde hace un buen rato así que pues si manqueo mucho no se sorprendan a ver qué tal esto lo poco que he podido jugar ha sido halo entonces pues igual ando un poco torpe con con los controles del call of duty que quería comentarles pues tuve ciertas cuestiones por las cuales dejé un poco abandonado el canal pero pues ya estoy de regreso y la cosa es que remodelaron mi cuarto y pues todo lo tenía yo amontonado en la sala o sea ni siquiera se podía pasar entonces imposible jugar menos grabar eso y en otras cuestiones me estado lastimando mucho de la muñeca ya que pues no sé si mi mouse esté más chiquito bueno no sé si mi mouse esté muy chiquito perdón y tenga que comprar otro no sé si sea por eso por otras cuestiones pero bueno la cosa es que traigo un poco lastimada la muñeca y ese periodo que pues no puede grabar no puede editar no puede ser muy pues muchas cosas pues no sirvió para descansar y espero pues ya ya estar mejor y todo esto se los digo pues para que tomen en cuenta si son gamers de pc o les gusta mucho estar en la computadora pues cuiden sus sus muñecas para que no se vayan a chingar pues por ahí algún tendón o algo hay que rayos muerto 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 recarga recarga no 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 mames no me mató entonces pues si por ahí chequen este sus muñecas usen un buen mouse pad que otra cosa pues un mouse adecuado a su mano también y bueno pues ya andamos aquí les digo lo poco que pude jugar pues fue fue a haylo me quiero echar todos los haylos obviamente no no grabado simplemente este pues aquí yo solito en mi casa jugar pues me gusta mucho haylo así que quiero terminar todas las campañas de haylo y bueno creo que ya estoy hablando mucho y cuando hablo mucho pues me pinches desconcentro así que con su permiso voy 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 a pinches callarme la boca y voy a dedicarme al gameplay has matado a un enemigo asesinato doble asesinato triple asesinato cuádruple it's fucking dubstep ¡Gracias! 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 One move One move bitch ¡Ah! Perro Hay que matar, con esta cosa esta imposible, ¿no? No mames Tengo que robarle a alguien la pinche kill ¡A huevo! Pobrecito wey ¡Pobrecito wey! ¡Ay! ¡Ay me la robaron! ¡Ay! 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 Nooo ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué no recargué? ¡Carajo! Y estoy a uno de alcanzar al de la cabeza Voy a quedar con el segundo lugar Pero estoy seguro que voy a quedar Entre los primeros tres lugares O al menos eso espero ¡No! ¡Eso no es posible! ¡No! ¡Por Dios! Chinguen a su madre, neta Traigo un güey atrás A huevo Ok, creo que tengo poco control Con las armas pequeñas ¡Ay! ¡Uf! 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 Voy empatado, voy empatado ¿Qué carajos es esto? ¿Es un lanzamisiles o qué? ¿Ese güey me quiere matar? Digo, ¿me quiere ganar? ¿Ese loco me quiere ganar? Que no me gane, que no me gane, que no me gane Que no me gane Ya, por favor, no puede ser ¡Ay! ¡Ahí está, ahí está! ¡A huevo, a huevo, a huevo! ¡A huevo, chingado! ¡A huevo! Yo hice la última kill Quedó en primer lugar a huevo Todavía es una pinche regata en este juego Ahí vemos la repetición Toma, papá, ¿en dónde es la nalguita? O no sé dónde carajo, pero se murió ¡Qué huevo en el aire! Toda la cosa ¡A huevo, chingado! Bueno, eso es todo Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Porque ya estamos de regreso aquí en el canal Con mucha actividad No prometo video diario Pero, pues, sí, este, pues Por lo menos unos 3, 4 videos a la semana La cosa es que, pues, yo nunca voy a abandonar el canal Me gusta hacerlo, lo hago por puro pinche hobby Y, pues, eso es todo Yo soy Bilulio Y hasta luego, bye ¡Elite! ¡Elite! ¡Suscríbete!